Está al frente Garbec de la llave 1, viene avanzando Andalucía pegada a la baranda interior y también Doña Flora mientras que la favorita Centoya anda en el quinto puesto con Garbec de la llave 1 adelante, Doña Flora viene al segundo entran en la recta final, Garbec de la llave 1 domina la quinta válida insiste para el segundo Doña Flora mientras que Centoya no progresa ya se perdió Centoya, Garbec de la llave 1 está sorprendiendo en la quinta válida a la mille 1.41, viene volando ahora Estribor de la llave número 2 por la parte central de la pista Estribor de la llave 2 tratando de sorprender a Garbec, se defiende, ganó pasando Estribor tremendo golpe, ganó Estribor 99 a 1 el dividendo de Estribor acabó con el 5 y 6 Estribor mis amigos en la quinta válida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!